Un reconocimiento como maestra artesana 2012 fue entregado por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes en el Espacio Sur en la ciudad de Valdivia. La distinción recayó en esta cultura de San José de la Mariquina, Rosario Ancaura Lielaf, que vive en la localidad rural de Alepue junto a su familia, con quienes día a día elabora diferentes objetos usando la técnica tradicional de trenzado con la fibra natural boquil pil pil, que ella extrae con sus propias manos desde los cerros de su querida localidad. Realmente es lindo mi artesanía que trabajo y necesito que le tome en asunto mi trabajo que hago para que así pueda tener más salida, tanto en el mismo país chileno como en el extranjero también. Este programa es iniciativa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y se realiza desde el año 2007 con el objetivo de reconocer a los artesanos y artesanas quienes gracias a su creatividad, oficio, rescate de las tradiciones y el patrimonio inmaterial transmiten conocimiento y dejan un legado a nuevas generaciones a través de piezas que son únicas por su estilo, materialidad e identidad local y nacional.